¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a su noticiero favorito donde te traigo la mejor información de los eSports. Amigos, comenzamos el noticiero con la información del equipo de League of Legends del Paris Saint Germain, en donde hace algunos días anunciaron que dejaban de tener un equipo de LOL debido a que era muy caro mantener un equipo y no les alcanzaba para pagar los salarios, ya que no era un negocio rentable. Con esta salida, Yellowstar, el que era director de eSports del PSG, también abandonó la escuadra por la decisión tomada del club parisino por dejar este videojuego, que es su pasión. En un comunicado oficial, el exjugador de Fnatic comentó que más adelante se sabría a dónde iba el futuro en League of Legends para él fuera del PSG. Ahora, continuando con el torneo de Worlds 2017, traemos las posiciones de la primera semana de este torneo, en donde en el grupo A, SK Telecom 1 domina con facilidad al ir invicto y aprovechando errores de sus rivales. En segundo, se encuentra Cloud9 con un 2-1. En tercero, AHQ con un 1-2. Y en último, y sin poder ganar ningún juego, está Edward Gaming, que no ha sabido cerrar sus partidas. En el grupo B, el campeón coreano Longsu Gaming se encuentra en la cabeza del grupo con un 3-0. Y abajo se encuentran equipos que han cometido muchos errores en sus juegos. Y Mortals se encuentra con un 2-1. En tercera posición está Gigabyte Marines con un 1-2. Y en el último lugar, se encuentra el equipo europeo Fnatic, que impresionantemente ha demostrado un juego muy pobre en todas sus partidas del torneo. En el grupo C, Royal Never Give Up, va invicto 3-0 en su grupo, seguido del único equipo coreano que se encuentra en la segunda posición, Samsung Galaxy con un 2-1. En el tercer lugar, se encuentra G2 Esports con un 1-2. Y Fenerbahce, en el último lugar, no ha podido ganar ningún juego. Team WE, Misfits y TSM se encuentran empatados con un 2-1 en el grupo más cerrado del torneo, el grupo D, que ha tenido partidas interesantes y algunas muy malas, por lo que cualquiera pudiera repuntar en esta segunda mitad, excepto Flash Wolves, que no ha ganado ninguno de sus encuentros en este Worlds. Además, se presentaron a los mejores jugadores de esta primera semana, en donde figuran el soporte de SK Telecom One, Wolf, el carrilero centro del equipo coreano Longsu, BDD, y el tirador de Royal Never Give Up, Uzi, junto al top laner de Norteamérica, TSM Haunzer. El torneo retoma las acciones el próximo jueves, en la madrugada, con el regreso del grupo A. No dejes de seguir la página de League of Legends en Latinoamérica, para estar al pendiente de este mega torneo. Tenemos campeón del Nintendo World Championship, este torneo donde 24 competidores luchan por obtener el campeonato del mejor jugador de los títulos de Nintendo, en donde constaba de 17 juegos de la marca, en donde Thomas Gonda, en la final, se sobrepuso a John Numbers, y levantó el trofeo de la empresa japonesa. Ahora tenemos información del Gears of War Pro Circuit, que hace algunos días, anunció que su temporada iba a repartir más de 2 millones de dólares, el doble de la temporada pasada. Recordemos que, por el sismo, la primera parada ya no será en México, y tendrá sede en Estados Unidos, donde se repartirán 250 mil dólares, como mínimo. Fnatic entra a Rocket League, el equipo antes llamado Leftovers, fue comprado por la organización de Fnatic. Maestro, Siki y Snasky serán los que vestirán los colores de este equipo, al igual que diseñaron sus propios skins para este videojuego. Hace algunas semanas, confirmamos la inclusión de Team Envios a la Overwatch League, y por cuestiones reglamentarias, tienen que cambiar de nombre únicamente para este torneo, por lo que la franquicia de Dallas tendrá el nombre de Dallas Fuel. Este equipo será comandado por Mike Ruffale, dueño y director del equipo de Envy. Antes de dejar Overwatch, tuvimos los dos mejores de 7 en las finales de la Overwatch Contenders, una de Norteamérica y otra en Europa. En Europa, el equipo de Giganti se llevó el partido venciendo a Misfits ajustadamente, que llegó fuerte de la zona anterior, pero no pudo salir adelante en la final. Mientras que en Norteamérica, Team Envios venció a FaceClan y se llevó el trofeo de la región. En el enfrentamiento de NA contra Europa, el equipo europeo se llevó la victoria y el trofeo de la gran final. Hace algunos días anunciaron que Mews cerrará la BlizzCon 2017. El 4 de noviembre, la banda de rock será la encargada de terminar con el gran evento que tendrá la empresa de Blizzard, que año con año emociona a todos sus fanáticos de sus videojuegos. Amigos, hasta aquí el noticiero. Ya sabes que si te gustó, compártelo para que más gente se entere de las noticias de eSports. Al igual que deja tu like y tu comentario, que sirve para saber cómo puedo mejorar. Nos estamos viendo la próxima semana con mucho más información de los eSports. Adiós. 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 Adiós.